Nos visita en esta oportunidad en Canal Abierto Jorge Adaro, Secretario General de ADEMIS, el gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias Jorge. Por favor, a ustedes. Muy bien Jorge, bueno, en los últimos días, últimas horas casi, surgió la noticia de que el gobierno de la ciudad, que la Secretaria Acuña, la Ministra Acuña, quiere cerrar los institutos docentes, que son 19, hablábamos antes puede ser, y suplantarlo por una universidad docente, algo que suena muy bien, o suena a marquetinero, y ustedes tienen una visión muy crítica de eso. Sí, absolutamente. O sea, lo que plantea tanto la Ministra como el Jefe de Gobierno es cómo implementar en la Ciudad de Buenos Aires lo que el Presidente anunció en el mes de febrero, que es el Plan Maestro. El Plan Maestro es un plan estratégico del gobierno para la educación del país para los próximos 10 años. Nosotros, la lectura que tenemos de este plan, es que precisamente es un plan estratégico que tiene tres objetivos. modificar la relación laboral de los trabajadores de la educación, vaciar definitivamente la escuela pública, fragmentar aún más el sistema público y obviamente beneficiar al sistema privado de educación. En este sentido, la Ministra Acuña hizo una presentación de su plan que, entre otros puntos, contiene la construcción, el armado de una universidad pedagógica que empezaría, digamos, a funcionar en 2019. Ahora, de esta universidad no se sabe nada. No se sabe cuáles son los programas, cuál va a ser el alcance de la propuesta, pero lo que sí advierte es que se van a disolver todos los institutos de formación de la ciudad. Esto, para aquellos que tengan unos años, las escuelas normales. Las escuelas normales, el Mariano Acota, el Joaquín B. González, el Lenguas Vivas, son instituciones que cumplen este objetivo, que es la formación inicial de los docentes. Es decir, cuando vos tomás la decisión de ser docente, tenés que ir a formarte después del secundario cuatro años y después de esos cuatro años de formación, estás habilitado para ir a las aulas. Esta es la función que cumplen los institutos de formación y es lo que la Ministra acaba de anunciar que van a ser disueltos. Bien. Jorge, vos sos docente, trabajás en un colegio, ¿no? Yo soy maestro de grado, trabajo en una escuela de Villa Soldati. Bien. Puntualmente, ¿cuáles son las condiciones que hoy afrontan los docentes en las aulas y fuera de las aulas, porque el trabajo no es solo ahí? Mirá, las condiciones son, por un lado, de creciente precarización en todo sentido. Es decir, falta de materiales, problema, una crisis de infraestructura que venimos denunciando desde hace años y una situación social que obviamente se refleja en la escuela y que hace que, sobre todo, en las zonas, como gusta llamar, de alta vulnerabilidad, la situación sea absolutamente crítica y con una marcada desventaja de esos pibes y pibas para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje muy distinto a lo que se puede tener en otras zonas de la ciudad. Como dato, los alumnos nuestros tienen que desayunan y almuerzan en la escuela. Entonces, tienen una hora menos de clase por día en relación a la gran mayoría de alumnos de las escuelas públicas de la ciudad, tienen un día menos de clase en la semana y mensualmente una semana menos. Es decir, ya con este dato, un poco lo que se derriba es el mito de la igualdad de oportunidades y que la educación en abstracto iguala. No, hay políticas educativas que van orientando esa práctica educativa y en este caso lo que vemos es que hay una profundización de aspectos negativos, tanto para los docentes como para los pibes de las escuelas. Bien, frente a distintos conflictos, cuando vienen las paritales, en febrero, en marzo, siempre desde los gobiernos provinciales y de la ciudad y nacional, se trata de correr con que los docentes tienen regímenes especiales, salarios que no sé si lo plantean como onerosos, pero casi. ¿Cuánto cobra un trabajador docente? Un maestro que recién se inicia y hasta los 10 años de antigüedad cobra 13.800 pesos por una jornada, jornada simple, que esto implica cuatro horas frente al grupo más las horas que uno necesita para la corrección, para la planificación y para tareas institucionales que no están contempladas dentro de esas cuatro horas. Por eso nosotros seguimos sosteniendo desde ADEMIS la necesidad de un salario que sea realmente digno y que alcance con una jornada simple y no al planteo que hace la ministra de Educación que falsamente dice que un docente que recién se inicia gana 27.000 pesos porque da por descontado que todo el mundo tiene que trabajar con una carga horaria que duplica la que nosotros planteamos. Eso por un lado. Y por otro lado, suponiendo que todo docente tuviera la posibilidad material de acceder a ese nivel de horas que no es así. Me imagino que incluso se saturaría el mercado para los docentes. Por supuesto. Si tuvieras que diagnosticar en pocas palabras, para alguien que por ahí no entiende demasiado, ¿cuál es la situación de la educación y del trabajo docente en la ciudad? Mirá, hay un punto que vamos a acordar que la caracterización es que hay una gran crisis educativa. El punto, y acá está la gran discusión con el gobierno y con muchos sectores que apoyan al gobierno, es quién es el responsable y dónde están los elementos que hay que modificar para superar una situación de estas características. Nosotros entendemos que esto no se puede superar si, por ejemplo, los presupuestos destinados a educación anualmente van, digamos, disminuyendo y como también es una tendencia en la ciudad de Buenos Aires, lo único que aumenta año a año en los presupuestos educativos es el dinero destinado a la subvención de escuelas privadas. Entonces, en la medida que vos tenés un aumento para las escuelas privadas y tenés, por ejemplo, este es un dato de la realidad, tenés entre 10 y 15 mil pibes y pibas que todos los años no tienen vacante en la escuela pública. Bueno, ahí nosotros estaríamos centrando un poco los elementos de la crisis educativa y no, como plantea el gobierno, que prácticamente todo lo reduce a un problema de los docentes. Bien, entonces me decías, 13 mil pesos cobra un docente que acaba de ingresar, 16 mil pesos en la canasta básica que se calcula hace poquito, como para no caer en la pobreza. Me hablabas del cierre de institutos de formación para una universidad que todavía no se sabe bien cómo viene la cosa, digo, dentro de los institutos hay docentes que dan clase para los docentes, estábamos hablando de vacantes que faltan para los alumnos, o sea, alumnos que no tienen dónde ir a estudiar. ¿Cuáles son las medidas o cuál es la próxima agenda que tienen los gremios o los trabajadores de la docencia? La agenda, la verdad que es bastante complicada, porque nosotros veníamos, y es más, estamos haciendo asambleas donde íbamos a plantear qué medidas vamos a tomar para dar respuesta a las reformas planteadas por el gobierno nacional, reforma laboral, impositiva, y todas estas que incluye la educativa. El anuncio de esta semana del gobierno de la ciudad hace que esa agenda, digamos, se incorpore algún elemento más, que es qué pelea vamos a dar junto con los docentes de los institutos de formación para evitar que se cierren todos los institutos, al menos los públicos de la ciudad de Buenos Aires, por una universidad que, insistimos, no hay absolutamente ningún documento que pueda sustentar o argumentar por qué esa decisión, es decir, no estamos discutiendo porque no sabemos de qué se trata, y sí advertimos que lo que nos vamos a dejar pasar es que precisamente sea otra medida más de ajuste, dejando a compañeros sin trabajo y con condiciones absolutamente y seguramente de mayor precarización si es que los toman, como dice el gobierno, a un sector de ellos para la creación de la nueva universidad. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la ciudad que va a enfrentar, al parecer, esta medida de ajuste que entienden que es la reforma educativa. Exactamente. Bueno.